En julio de 1907, nació en la ciudad de México Magdalena Carmen Frida Kahlo. Su padre era alemán y su madre mestiza. Cuando apenas tenía tres años, estalló la Revolución Mexicana. Su visión política estuvo totalmente influida por el movimiento revolucionario y desde muy jovencionó al Partido Comunista. Pero más allá de su activismo social, es imposible hablar de Frida sin mencionar su fragilidad física. En su niñez sufrió de polio, lo que provocó que sus piernas quedaran disparejas. Y cuando tenía 18 años, por un terrible accidente de tránsito, un trozo de hierro le perforó la pelvis, le fracturó la espina dorsal, le trituró las costillas, le rompió las piernas y le atravesó el útero, por lo que nunca pudo ser madre. Desde entonces vivió acostumbrada al dolor físico y a un corsé de yeso que utilizó toda su vida. Después de muchos años de recuperación, el destino le tenía guardado otro accidente que le provocaría otro tipo de dolor, uno que también cargaría por el resto de su vida, su esposo Diego Rivera. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Después del accidente que la dejó en un eterno estado de recuperación, Frida comenzó a pintar acostada. Aprendió a pintar su columna rota y su corsé de yeso. Pero el otro accidente sucedió en 1929, cuando conoció al ya célebre pintor Diego Rivera, 21 años mayor que ella. Iniciaron una relación romántica. Poco después se casaron y luego se divorciaron en 1939, pero se volvieron a casar al año siguiente a pesar de tener una relación tormentosa, de constantes infidelidades, conflictos y desequilibrios. Esos altibajos emocionales fueron temas recurrentes de Frida. Por ejemplo, después del divorcio pintó autorretrato con pelo corto, donde aparece sentada, vestida con traje de hombre, como los que usaba Diego. En sus manos sostiene mechones de su cabello. Se sabía que a él le gustaba el cabello largo de Frida, por eso en esa obra ella se lo había cortado y estaba regado por todo el piso. Era un mensaje de que no existía el uno sin el otro. En total se conocen 143 pinturas de Frida, 55 son autorretratos, pero todos sus trabajos están llenos de simbolismos y escenas extrañas y obscuras. Casi todas inspiradas en sus experiencias dolorosas, su matrimonio tormentoso, pesadillas de abortos, sus enfermedades, dolores y heridas. Sin embargo, también pintó sus luchas internas, el empoderamiento femenino y su fuerza de voluntad. Otro tema importante del obra de Frida fueron sus posiciones políticas, el orgullo de su cultura, su identidad indígena, su nacionalismo y feminismo. Será imposible decir cuál de sus obras es la mejor, la más célebre o la de mayor relevancia. Todas sus obras son, de verdad, extra, ordinarias. No solo por la capacidad técnica, sino porque cada pintura es un relato de dolor humano. Sin embargo, hay una que sobresale, lleva por título Diego y yo, y fue realizada en 1949. Es importante no solo por su logro artístico, sino porque se convirtió en la obra más cara en la historia del arte latinoamericano. La pintura de apenas 30 por 22 centímetros se vendió por 34 millones de dólares. Para dimensionar el precio podríamos compararla con la que tenía el récord anterior, y era, justamente, una obra de Diego Rivera que costó apenas 10 millones de dólares. Es decir, la obra de Frida es tres veces más cara que la de Diego. Diego y yo es un autorretrato que muestra el rostro de Frida llorando, y en su frente, sobre sus cejas tupidas, aparece la cara de Diego Rivera. Hay algo muy curioso, Diego lleva en su frente un tercer ojo. Ese símbolo representa la admiración que Frida sentía por su inteligencia y talento. Es el fantasma de la superioridad intelectual y artística de Diego. Pero no solo eres especie de idolatría, también muestra que Diego está siempre en sus pensamientos y su conciencia. Ese mensaje de su incapacidad de olvidarlo, ya lo había plasmado en su autorretrato como Tehuana. En Diego y yo, Frida derrama algunas lágrimas que reflejan su tristeza. Esa conmovedora imagen de mujer herida evoca las lágrimas de Nuestra Señora de los Dolores, una imagen icónica en la historia del arte sacro. Como ya decíamos, su relación estuvo marcada por las infidelidades de ambos, a las que incluso parecían estar acostumbrados. Es más, una de las tantas amantes de Diego fue Cristina, la propia hermana de Frida. Las lágrimas de Frida muestran la profunda angustia que le provocaba el amor por Diego. Otro elemento que también es importante reconocer es su cabello. En la mayoría de sus retratos aparece con el cabello recogido con trenzas, pero en este lleva el cabello suelto y enredado en su cuello. Tiene las mejillas enrojecidas y una mirada intensa y llorosa, como si su cabello la estuviera estrangulando. Con Diego y sin Diego, Frida se asfixia. El propósito de esta obra, como de algunas otras, era mostrar la relación complicada y dolorosa de Frida y Diego. Una vida en pareja marcada por conflictos, decepciones y desesperaciones. Pero la obra también retrata los sentimientos encontrados de odio, enojo, frustración y amor incondicional. Frida sobrevivió al accidente que le destruyó el cuerpo. Calmaba sus dolores con morfina, alcohol y opioides. Pero el otro accidente, haber conocido a Diego, fue incurable. La misma Frida dijo, yo he sufrido esos accidentes graves en mi vida. Uno en el que un autobús me tumbó al suelo, el otro es Diego. Diego fue de lejos el peor. La obra de Diego y yo se exhibió en varios países hasta los años 80, cuando dejó de circular y se quedó guardada celosamente en una colección privada. En el 2021 un multimillonario argentino la compró y la exhibió en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Ahí causó furor y gente de todo el mundo viajó para verla. En general, a Frida la podemos apreciar con colores, flores, animales, frutas, pero siempre hay algo de debilidad en su rostro. Según ella, físicamente se sentía frágil como las alas de una mariposa, por eso las pintaba muy a menudo. En 1954 volvió a enfermar y de esa nueva crisis no se recuperó. Murió cuando apenas tenía 47 años de edad. Quienes estuvieron cerca de ella sabían que su enfermedad era la decepción, el rechazo, la infamia, las mentiras, el egoísmo y el egocentrismo de Diego. Frida murió de pena y tristeza, aunque su acta de defunción dice equivocadamente que murió por una embolia pulmonar.